Durante el acto de juramentación del sector docente, a propósito de la campaña electoral oficialista, el manatario regional Rafael Calles anunció que en los próximos días otorgarán importantes reivindicaciones al magisterio que hace vida en la entidad llanera. Hay unas personas que tienen 3, 4, 5 años como suplentes, ya hemos respondido a una parte, a una importante parte de ellos, pero todavía faltan. Y bueno, me dijo que me comprometiera que había posibilidades reales de pasarlos de manera casi inmediata, pasarlos a ser parte de la nómina de educación nacional. Ya tenemos la estructura, tenemos hasta las listas hechas para enviarla en los próximos días a nuestro querido ministro Elías Aguar y quienes estamos seguros que va a hacer lo propio para poderle darle respuesta a esos hombres y mujeres que además se lo ofrecimos en campaña. Eso por un lado. Por otro lado, en la parte de nuestro Estado, vamos a hacer la homologación de lo que tiene que ver con la contratación colectiva nacional. Vamos a hacer una idéntica contratación colectiva, o sea, la homologación de la contratación colectiva que se firmó hace pocos días con los sindicatos nacionales y de esta manera, bueno, homologar el sueldo a nuestros educadores estadales y homologar, bueno, todos los beneficios que tienen los educadores nacionales. También el sector de los deportistas participó en este evento en el que busca organizar la maquinaria electoral en favor de la candidatura de Nicolás Maduro a la reelección. Ha sido el hombre que ha venido garantizando la paz de nuestro país y en ese sentido, bueno, todo nuestro respaldo y estamos haciendo el trabajo en esta segunda etapa de campaña que es toda la parte sectorial. Lograr llegar hasta el último rincón de nuestro pueblo, de todos los sectores sociales y el día de hoy, bueno, le corresponde al capítulo educadores y deportistas acá en este hermoso espacio del municipio de Guanare, como es el Centro Cultural Tomás Montilla, para de esta manera, bueno, ratificar nuestro compromiso con la revolución, ratificar nuestro compromiso con el presidente Nicolás Maduro y decirles, como siempre, que nuestros educadores juegan un papel importantísimo en el proceso revolucionario. Adicionalmente, calle se encabezó el Estado Mayor Ampliado, en donde representantes de las diversas instancias del gobierno regional y cuadros políticos discutieron las estrategias a implementar de cara a los comicios del próximo domingo 20. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.